Pablo, ¿dónde la jueves? Pablo, ven. Escúchame, ven. No saben ni todos los ríos. Pablo, ven. Pablo, escúchame. Pablo, ven. Por mi padre y mi mamero. Elfín. El andaba ese que estaba ahí. Sí, estos se van. Vámonos con ellos. Yo creo que se amaneñaba. Cuidado, súbete, ven. Ahí, tío. De la chupa. Tienes que tener la copa. Tienes nervioso, tío. Y a mí tú. Se me pone nervioso. Vámonos, y la gafa. Así se me mata. La gafa. ¿No has visto? Sí, sí, sí. Ahí lo único que fue lo que piquí. ¿Qué era la otra? 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 Lleva todo esto exactamente. Parece que hay elma de... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tengo de volver. Sí, que es. Bueno. Eso es el del gorro. Que estaba ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Pero es que lo ha tomado? Se agarra y fácil